El Progreso, Alto Conte, Las Vegas, Los Plancitos, Burique, Caña Blanca, Alto Río Claro, Alto Guaymí, Alto Corona y La Palma son las 10 comunidades indígenas en los cantones de Corredores y Golfito que se graduaron en el curso de Seguridad Comunitaria. Fue impartido por la Dirección de Programas Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública. Hay que destacar que todos los que recibieron la capacitación se desplazaron desde sus territorios indígenas durante largas horas, incluso días hasta la comunidad de Alto Conte, en donde se reunieron por dos semanas con los oficiales de programas preventivos para recibir las charlas en materia de liderazgo, prevención, integración, comunicación, metas comunales en conjunto y elaboración de proyectos. Parte de la importancia de esta capacitación es que logramos articular o unir ideas para la seguridad de las diferentes comunidades, ya que vivimos en una etapa, en un tiempo bastante complicado a nivel nacional y mundial, digamos. Entonces, con esta capacitación, con este asesoramiento que reciben los muchachos a nivel de territorio, nos va a ayudar muchísimo para la prevención. Bueno, es muy importante porque así no nos sentimos como abandonados, ¿verdad? Porque antes costaba mucho que nos visitaran los policías y cosas así. Entonces, ahora con esto nos sentimos como más protegidos, porque sentimos que nos visitan más y cualquier momento, cualquier cosa de ayuda, cosas bien, nosotros tenemos a quien, bueno, buscar rápido. Este curso se adecua a las necesidades de estos pueblos indígenas, con la finalidad de que sean autónomos y puedan desarrollar y resolver con otras instituciones problemas no solo de seguridad, sino de índole comunal que afectan a sus territorios. Los rótulos que se entregaron a las comunidades graduadas vienen escritos en idioma nobe, guaymí, con la finalidad de brindar sentido de pertenencia a todos los pueblos del territorio indígena. Hay personas que tomaron 10 horas a caballo para estar hoy en este evento. Y no solo eso, gestaron desde el despacho del señor ministro una reunión en San José, que es la que origina la materialización hoy de este resultado. Y eso implicó un gran esfuerzo por trasladarse, por someterse a las capacitaciones, y esto lo aplaudimos. Sinceramente los agradecidos somos nosotros como Ministerio de Seguridad Pública que estamos correspondiendo a ese interés y a esa necesidad que la comunidad nos está planteando. El nivel de compromiso y las ganas que ellos tienen de aprender y de autocuidarse pues ha sido muy importante. Entonces la fuerza pública muy satisfecha en este momento de venir a realizar este acto de clausura. Cabe indicar que muchos de los graduados son personas muy jóvenes y mujeres que sacaron parte de su tiempo para recibir el curso y convertirse en aliados de la policía. Gracias. 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 Gracias.